Kosami, líderes en soluciones financieras. Pero bueno, estamos conscientes de que es parte fundamental la pretemporada para lo que se viene en el torneo. Sabemos de que va a ser un torneo bastante difícil, en el cual todos los equipos se están armando bien para pelear por el título. Y bueno, hoy, como bien decía, terminando la tercera semana de trabajo, ya haciendo un poquito más de fútbol, creo que el equipo conociéndose de mejor manera, soltando cargas y bueno, contentos de poder estar jugando acá en nuestra cancha e ir adaptándonos nuevamente al estilo de juego, lo que quiere por Felacho. Jorge, bueno, teniendo ya bastante tiempo de cobertura acá con el equipo de Chela, te digo, yo veo un equipo en el cual va a prevalecer mucho la condición del jugador y que no hay figuras dentro del equipo de Chela y cada quien va a tener que ganarse un puesto. Sí, sin duda. Hay muchos jugadores que tienen una muy buena trayectoria, jugadores jóvenes que están empezando su carrera, que quieren empezar a escribir su propia historia y ganarse un nombre en el medio. Creo que Lacho supo escoger muy bien al grupo de jugadores que vino, ante todo en este grupo existe mucha humildad, existe mucho compañianismo, somos como una familia y bueno, creo que todos tenemos el mismo sueño y la misma meta, el primer paso poder clasificar, que sabemos que son torneos bastante difíciles, el último torneo el sexto clasificó con 38 puntos y bueno, sabemos de que no va a ser la duda, todos nos hemos fijado ese punteo para poder clasificar y sí, día a día se está peleando el puesto, hay muy buenos jugadores, creo que nadie está dando ventaja, hay una competencia bastante sana, todos con la idea y la mentalidad de poder ganarse un puesto y poder iniciar en ese partido contra el municipal. Bueno, se viene el miércoles, un partido internacional, viene un equipo de Costa Rica, ¿qué va a ser más exigido me parece en relación a lo que se ha dado en esta pretemporada? Sí, como bien decía, pues ahí Lacho ya preparando equipo para lo que va a ser también el inicio del torneo contra Municipal, y bueno, para nosotros va a ser un partido bastante interesante para ir viendo en dónde estamos, el nivel que hemos ido adquiriendo y pues para ir dejando en claro la forma de juego que quiere el profe Lacho, creo que el profe Lacho es un entrenador que conoce muy bien el medio, que conoce, como vuelvo a repetir muy bien, acá a uno de los jugadores que él trajo y la base que quedó, y le gusta presionar mucho, le gusta mucho el jugador aguerrido, tratar de apretar a los equipos y creo que eso vamos a poner en marcha ya el día miércoles en ese primer amistoso internacional que vamos a tener contra el equipo Jicaral de Costa Rica. El partido del miércoles definitivamente se van a buscar otras cosas, orden, ganar, seguir ganando, y bueno, creo que la pretemporada va por buen camino. Ir definiendo también ya el equipo que va a iniciar el torneo definitivamente, porque hay una competencia interesante acá, pues este grupo de jugadores que están con el equipo de Shell, ¿ha venido realmente a buscar un puesto directamente en el once inicial del técnico? Claro, estamos peleando sanamente con los compañeros por dos puestos, y bueno, ya al final el profe Lacho va a ser el que decida, uno nada más tiene que trabajar, hacerlo bien, tratar de hacerlo bien, y bueno, ser buen compañero, creo que eso ayuda para lograr objetivos, y creo que este equipo tiene ambas cosas, buenos compañeros y buenos jugadores. Ya con un recorrido interesante dentro del fútbol, pues en algunos equipos como campeón también, ¿cumple tus expectativas de venir a Shell en este torneo? Sí, definitivamente, fue un reto que se me planteó, y yo con mucho gusto y mucho orgullo estoy aceptándolo. Definitivamente en Cobán fueron dos años y medio muy buenos, donde pude ganarme el cariño de la gente, tanto adentro como afuera de la cancha, pero mi forma de pensar es que es bueno salir de la zona de confort, creo que en Cobán ya estaba en esa zona de confort y necesitamos seguir creciendo, ¿verdad? Entonces, se me planteó este reto, y bueno, que mejor que con un equipo como Shell Ajuque, siempre se arma para pelear. Espero que la gente venga, que nos apoye en gran número, que venga a ver a su equipo, que nos exija, que nos aliente, y bueno, va a ser, como lo decía, un partido distinto a todos los que hemos tenido, donde se buscarán otras cosas, y creo que seguir ganando va a ser importante. Trabajé durante 12 años en una venta de repuestos para diferentes empresas. Me casé muy joven, y lo que ganaba no me alcanzaba. Soñaba sacar a mi familia adelante, pero la situación era muy difícil. Llegué al punto de pensar en irme a los Estados Unidos. Recordé las palabras de mi madre cuando aún vivía y me decía, Hijo, en este país se puede progresar. Mi madre me dejó un terrenito y pensé que yo podía tener mi propio negocio y salir adelante. Me propuse poner mi propio negocio. Al comienzo fue difícil, pero con los préstamos de Cosami, pude salir adelante. Lo que más me gusta es que cuando vendía bastante, podía adelantar mi préstamo sin que me cobraran de más, y mi cuota bajaba mes a mes. Hoy en día ya tengo mi propio negocio, y ahora quiero empezar a construir mi casa, gracias a los préstamos que obtuve en Cosami. ¡Gracias por ver el juego! CC por Antarctica Films Argentina